Bueno, otro capítulo aparte ha sido las declaraciones de Claudia Villafañe. Que ha sido durísima, ¿no? Con Diego Armando Maradona. Están envueltos ahí en un problema judicial, es inentendible, de reclamos, etcétera, etcétera. Está abierto lo de Caro. La verdad que han sido impactantes las declaraciones, entre otras. Que dijo, cuando el demonio de la droga se metió en mi casa, tuvimos un infierno, ¿no? Un infierno, yo me lo banqué. Dice, es la historia de una mujer, hablando de ella, que acompañó en los momentos más terribles, humillantes y dolorosos que una pareja puede soportar. Dice, yo, Claudia Villafañe, nunca me corrí del camino cuando el demonio de la droga se metió en su vida, en mi familia. Nunca me cambié de vereda cuando el bochorno y el escarnio golpearon la puerta de mi casa y se rieron en mi cara y en la de mis hijas por culpa de las actitudes de mi marido. Yo creo que todo lo que dice es cierto. Lo que no sé es lo que pasa dentro de los negocios. Porque hubo mucho dinero. Pero todo lo que se bancó Claudia Villafañe... Esta vez la primera vez que sale Claudia Villafañe a hablar después de todas las acusaciones de Maradona, con respecto a su fortuna y demás, ¿no? Yo creo que hacía muchísimos años que no se le escuchaba hablar mal. Contar intimidades, ¿no? Sí, hablar mal y duramente de Diego. Dice, ni hablar de los escándalos mediáticos o de la infidelidad que aguanté estoicamente por mis hijas. Viví junto a este hombre un verdadero calvario que no terminó en tragedia, gracias a lo que estuve dispuesta a dar y a lo que pude contener. Está bien, si me obligan, entre comillas, a decir algo, yo diría que está describiendo una verdad que todo el mundo sabe. Ahora, la cuestión es si eso ha habilitado para que ella, eventualmente, y como denuncia Diego, le haya utilizado parte de sus fondos o de su dinero, no sé cómo decirlo, para pagar las penas o para hacer negocio, o para decir, bueno, yo me voy a resarcir en vida de algo que me ha tocado y que, bueno... Y que le corresponde, claro. Claro, lo que Diego le acusa de haber comprado cosas e invertido su dinero sin que él lo sepa. Exacto. Esa es la gran acusación. Y robado otros objetos también. Y mientras estaban casados, porque una vez que estuvieron separados, ya lo que era de ella era de ella. Pero la acusación viene por ese lado. Ella dice también que muchos de los objetos que Maradona le recrimina, como que ella se los roba, dice, yo los conservé por mis hijas, porque eso el día de mañana también es de mis hijas. Claro. Digamos, si fuera por Maradona, en los años en los que Maradona estuvo muy mal, perdido en las drogas y demás, él hubiese perdido todo eso. Y quizás, desde una perspectiva se puede ver como que se los robó, y desde otra perspectiva se puede ver, bueno, gracias a Claudia y a Fanny, se conservaron camisetas, trofeos, un montón de objetos. Dice que también coincide, algunos momentos de las fechas de las grandes compras o de los departamentos que están en juego en Miami, esas propiedades, coinciden con etapas muy turbulentas de Diego, y argumenta Villafañe que él no se debe acordar, dice, pero eso yo se lo manifesté, lo hicimos juntos, él estaba de acuerdo, pero bueno, no se debe acordar porque estaba perdido, estaba en otra cosa, no le importaba, etc. Claro, entre la pareja no se firman papeles. Exactamente. Para algunas decisiones. Claro, exactamente. Pero bueno, me llamó mucho la atención porque habla y insinúa de que ella intervino o pudo haber intervenido en la posibilidad de un suicidio. Era tan grave la situación de Diego. Que soportó de todo. En algún momento que ella tuvo que bancarse y de poder sostener la posibilidad o evitar la posibilidad de una tragedia. Sí. Con la droga Maradona hizo tantas cosas. Hizo desastre. Lo que no sé si ahora está bien o está mal, la verdad que no sé si él ha salido, si está en la droga, si no está en la droga, si se ha recuperado, si no. Es que él no lo vamos a saber nunca. Está en Dubái, se muestra en muchos eventos públicos, hace poco estuvo en una copa muy famosa que se hace en Dubái. Está muy gordo. Se había operado para bajar de peso, pero no pasó nada. No sé si salió 100% de esas adicciones, pero en un momento estuvo bien. ¿Te acordás cuando se operó que hizo el programa de televisión? Realmente era impresionante el cambio que había hecho y ahora creo que otra vez está medio para atrás. Lo cierto es que las declaraciones de Clave han sido muy duras. Yo la banco, Claudia de Zafaña, vos sabés. Y es cierto que hay que bancarse todo lo que se bancó, ¿no? Porque le puso el pecho a todo. Es muy entendible su postura.